¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo mazo del suscriptor Dimu Lual. Muchas gracias por habernos mandado tu mazo a través del Discord. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Ahí podéis mandar vuestros mazos, colaborar, participar, proponer, votar los mazos que luego vienen aquí al canal, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nos trae una de las ideas más originales que hemos visto en los últimos tiempos en esta sección y es un mazo orzop, es decir, blanco-negro, de zombies. Pero no un mazo de zombies de, venga va, pues juego zombillos, pequeñillos, te dago con todos y gano, no, no. Este es un mazo de zombies que sí que es cierto que tiene criaturas pequeñas, pero yo creo que la gracia y lo bonito que tiene y lo especial es que apuesta más por el late game, por la partida alargada, ¿no? Porque en partida alargada lleva zombies como pueden ser, por ejemplo, el gigante Lotlet, que puede ganar la partida el solo en partida avanzada. Lleva también cartas como Liliana, Majestad de la Muerte, tremendísima, que además hace o reanime ir del cementerio o pone zombies 2-2, te muele cartas además para luego reanimar más o destruir todas las criaturas, ¿no? Como la habilidad definitiva. Y Oketra, que es zombie, es un dios, es una deidad, pero es zombie. Así que tiene sinergia con el mazo, además de ser una carta tremendísima, ¿no? O sea, es buenísima, cada vez que juegas una criatura pones un zombie 4-4 ahí de gratis. Y cuando muere o vaya al exilio o lo que sea, lo dobles al mazo, ¿no? Al top. No, tercer, desde el top. Bueno, por lo demás, mazos pequeños, o sea, perdón, criaturas pequeñas, zombies que hacen cosas útiles, trenar vida con el sirviente indisciplinado, hacer perder vidas al rival con el caballero cadáver, regisario pútrido que es zombie, zombie de coste 3 que pega de 7, esto que también es zombie que te da un poquito de ventaja de cartas ante esas iras de dios. Es que este mazo va muy bien contra iras de dios, te dicen, ira de dios, y dices tú, vale, se me muere todo, robo dos cartas con esto, o tres. Y luego dices, pues toma, zas, Liliana, o toma Oketra, o toma Lodez, te hago perder 10 vidas, ¿no? Entonces, como que todo está muy, muy sinérgico en este mazo, está muy bien pensado. Llevas zombies que te dan más uno más uno, como la señora de los malditos o el varón de la muerte, y un poquito de protección con voluntad de los dioses, luchar como uno, un poquito de recursividad con augurio de los muertos para recuperar cartas de los cementerios, y Remóval. Remóval lleva ginotomicida y también asalto de agra, que bueno, es una tierra, normalmente la vas a jugar como tierra, pero puede que alguna vez lo quieras jugar también como hechizo, ¿no? Además, jamás regresar es versátil, se puede jugar dos veces, hace dos cosas que pueden ser útiles, y el escudo de sejiri, que también puede ser tierra y también da protección, que no lo he dicho antes. Cuando he dicho la voluntad de los dioses y luchar como uno, me falta decir, el escudo de sejiri también puede servir. Me parece que es un mazo súper bonito, es un mazo de histórico, por cierto, por si no lo habíais notado, es un mazo de histórico, y creo que puede funcionar bastante bien. ¿Sabéis lo que le falta? Lo que os digo siempre, hay que tener un poquito de disrupción, hay que buscar aquí, ¿cuántas tierras llevamos por cierto? 21, vamos justito de tierras. Con estas cartas de costes tan altos debería llevar... Ah, bueno, espérate, llevamos 21 tierras más dos escudos de sejiri más un asalto de agra, me vale. Me vale entonces con 21 tierras si llevas tres tierras extras, entre comillas, ¿no? Vale, me vale. Llevo un número de tierras que es adecuado, pero le faltan cuatro confiscar pensamientos. Es que es la mejor carta, es obligatoria. Yo creo que se podría quitar quizás una Liliana, ¿vale? Porque tres es mucho. Se podría quitar una Liliana. Los augurios de los muertos no son buenos. Se podrían quitar los augurios de los muertos, una Liliana y una última carta, la cuarta copia de confiscar pensamientos que puede ser perfectamente quitar un luchar como uno o algo por el estilo. Bueno, tengo muchas ganas de probar el mazo. No he cambiado nada del mazo, ¿verdad? Me ha preguntado que si quería guardar los cambios. Creo que no he cambiado. Uy, no sé si he cambiado algo. Bueno, espero que no haya sido un estropicio. Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y muchas gracias a Dimulual por haberlo enviado. Y gracias a todos los que participáis en la sección del mazo del suscriptor. Y pido disculpas por no poder traer al canal todos los mazos que enviáis, porque enviáis muchísimos. Veis esta carta malísima. Esta carta es muy mala. Estas se convierten en cuatro confiscar pensamientos y el mazo es otra historia. Me lo voy a quedar porque es que si esto fuese un confiscar pensamientos ya no se había arreglado el early game, el principio de la partida. En cambio, siendo esto no hace nada. Bueno, vamos a apostar por el late game. Uy, esto no va a durar... Me acabo de dar cuenta de que no va a durar mucho su mazo de combo. Es el mazo de combo de Neoforma. Seguramente nos gane en el tercero o cuarto turno. Bueno, en el tercero no puede ganarnos, pero en el cuarto turno ya sí. Así que nosotros hacemos de tercero... ¿Veis? Tres Lilianas. El mazo son demasiadas. Es que ha quedado perfecto. Mi sugerencia de cambio de ajuste al mazo es... De las tres Lilianas quitas una porque tres son demasiado. Es buen planeswalker para este mazo, pero no es perfecto en este mazo y es un coste alto y tal. Dos es el número adecuado de Lilianas, me parece. Y esto es muy malo. Esto se puede quitar y te quedas tranquilo. Y lo de las tierras que os decía. Llevando costes tan altos, alguna tierra más también se agradecerían, ¿no? Es posible que ahora en el cuarto turno perdamos la partida, así que no os preocupéis mucho porque el mazo del rival es un mazo de verdad. Nosotros estamos jugando un mazo tribal, de zombies... Bueno, pues ya sabéis, un mazo casual, un mazo del suscriptor, que sabes que no va a ser perfecto. Pero habría cambiado mucho esta partida si hubiesen sido estos dos Confiscar Pensamientos o una tierra extra, una tierra y un Confiscar Pensamientos. Ahora nos hemos quedado un poquito atascados. Ojo, pero pegamos de seis, que tampoco está mal. Bueno, de siete. Obviamente no son humanos. ¿Lleva algún humano el mazo? Es que esto da indestructible a una criatura humano y a otra que no sea humano. No llevamos ningún humano en este mazo. Entonces no tiene mucho sentido llevar dos luchar como uno. Se puede meter algún otro removal similar. Pues nada. El rival no encuentra el combo. Sigue buscando en su fase principal. Mira, ya tiene la neoforma. Así que supongo que solamente le falta la criatura. A nosotros nos faltan dos ataques para ganar la partida. Venga va, que tú puedes. Como ganamos en dos ataques igualmente, no voy a jugar esto. No me va a girar. Vamos a dejarnos el Ginotemicida abierto para poder tirarlo. En respuesta a, en medio del combo, tirárselo a una de las criaturas del combo. Como por ejemplo, espérate un segundo. A esta. En respuesta a la habilidad, como esto es un conjuro, no puede tirar la neoforma en respuesta y no puede sacrificar el propio bicho en sí. Entonces no puede jugar la primera neoforma. Atacamos de seis y ganamos la partida. Por cierto, por si no sabíais cómo parar el combo de neoforma, es tan sencillo como eso. En algunas ocasiones, si tú lanzas tu hechizo a velocidad instantánea, como la neoforma es conjuro, en respuesta a él no puede tirar la neoforma. Le hemos matado el único bicho que tenía y le hemos ganado pegando con dos zombies de la forma más cutre posible. Bueno, creo que esta demostración del mazo no ha sido muy buena de todas maneras. Aunque hayamos ganado la partida, se han visto aquí las flaquezas del mazo. A ver, me he quedado una mano muy lenta porque, sinceramente, pensaba que el juego no se emparejaría con un mazo más casual como el nuestro. Pero no, no, no se ha emparejado con un tier 1 del formato, como es el mazo de combo de neoforma. Quizás tier 1 del formato es ser demasiado generoso con el mazo de neoforma. Yo diría que es un tier 2. El mazo de neoforma es muy bueno en Best of 1, pero es malo en Best of 3, realmente malo, ¿no? Ha estado gracioso como le hemos ganado la partida. Yo no sé si el rival no se lo esperaba, o sea, tú juegas contra un mazo negro y ¿qué esperas? Pues que te tiré anticriaturas, lógicamente, ¿no? Se ha quedado como parado como diciendo... No me lo esperaba. Mira, 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 mira. Es raro que Magic Arana me dé la razón, pero me la está dando en cada partida. Esto si fuese un confiscar pensamientos, tendrías una jugadita de primer turno súper maja. En cambio, es una carta muerta hasta el infinito y más allá. Así que una pena. Rojo, verde, vale. Otro tier 1. Esto tiene pinta de ser una grul agro que ha salido de mana elfo, mana rompechitos, su mejor salida prácticamente. Esta partida sí que pinta realmente muy mal. Va a ser muy difícil que la ganemos. Lo ha metido como 3-3 prisa. Obviamente el rival se imagina que nuestro mazo es un mazo de control, ¿no? Vamos a ver qué viene ahora. Vale, si no viene bestia buscada. Pensaba que no había una bestia buscada o una emboscada de Don Rhi y nos mataba el sirviente. Vale, obviamente el fénix revivado no son buenas noticias. Es que pega mucho. Pega de 7 y nos baja 7 si tiene filas que hayamos perdido. No tenemos ni siquiera el doble negro para jugar esto ni esto. Vamos a hacer otro sirviente indisciplinado. Al menos ganamos unas vidillas en el proceso y pasamos turno. Aquí hemos tenido un poquito de mala suerte con las tierras y el rival, ya digo. Primera partida, pues un tier del formato. Segunda partida, otro tier del formato. Y vamos de Okanoka. Podríamos hacer doble block al rompechitos grul. Pero no lo vamos a hacer. Porque si robásemos un pantano... Vale, el rival se ha llenado la mesa. Vale, hemos robado un pantano. Una especie de pantano. Esto es un trenar vida de dos. Y que mis bichos sean grandes suficientes como para poder bloquear a los suyos. Venga, va. Tierra girada. Podemos plantearnos incluso el hecho de bloquear, al menos con un sirviente indisciplinado, a los rompechitos grul. Si el rival hace filo asco, hemos perdido totalmente. Vale, yo creo que un bloqueito sí que tenemos. Estamos obligados a hacerlo. Matamos su criatura, una de las que tiene. Hacemos aquí un drenar. No hacemos drenar, es cuando entra en el juego. No he dicho nada. Claro, lo malo es que los clorucinistas suben a dos doses. Vale, aquí podemos hacer Oketra. Oketra. Complicado. El Oketra está guay. Y subiríamos a siete de vida. Y tendríamos tres bloqueadores. ¿Podríamos bloquear a estos dos? Cuatro y uno, cinco. Nos dejaríamos a dos. No, porque hay que pagar dos vidas con la tierra. Podríamos recuperar el sirviente indisciplinado y jugarlo simplemente. Vamos a hacerlo. Recuperamos el sirviente indisciplinado. Lo jugamos. Jugamos tierra girada. Obviamente pasamos turno. Y si el oponente tiene cualquier cosa, un gigante aplasta huesos, una filoascua, un bicho con prisa, pues perdemos. Vale, no lo hay. No lo hay, no lo hay. Bien. No lo hay, no lo hay. Bien, 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 bien. Entonces, ahora aquí podemos jugar tierra. Tenemos seis de manas. Podemos hacer doble zombie. Este gana vidas. Ojo, y ganamos cuatro vidas con los sirvientes indisciplinados. Es tentador a cero Oketra, pero subiríamos solo a cinco. Ojo, es que Oketra está muy bueno. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer este turno. Y ya hemos llegado a un punto en el cual incluso nos podemos empezar a plantear el tema de atacar. Él tiene cuatro atacantes que no podemos bloquear y nosotros tenemos cinco bloqueadores. Venga, vamos a atacar. Ah, y pierde un elfo de Danogar. Vale, perfecto. Así que tiene solo tres atacantes que podemos bloquear. Vale, perfecto. Vamos a ver si no tira, yo que sé, filoascua, filoascua, filoascua. O una bestia buscada. Bueno, podríamos bloquear una bestia buscada sin problemas. No puedo atacar con las criaturas pequeñas porque ganamos cuatro vidas con el genio de homicida. Que vamos a ganar a continuación. Madre mía, que ganamos esta partida. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acabamos de ganar el tier 1 del formato. A una grul agro. Guau. Guau. Ha estado muy bien. Al final diréis, oh, pero el augurio de los muertos te ha servido. Sí, me ha servido al final. Pero si lo hubiese hecho de primer turno le habría quitado ese rompechizos gur que nos ha quitado bastantes vidas. Nos ha quitado seis vidas o nueve. No sé cuántas han sido al final. Y nos mató el bicho que recuperaba con el propio augurio de los muertos. Es decir, habría sido mucho mejor un confiscar pensamientos en esta partida que el augurio de los muertos. Me habría relleno la curva al principio de la partida. Y no habríamos sido tan justitos y tan regular. Ahora venía loketra. Qué pena que se haya rendido antes de loketra. Porque ya teníamos... Uf. Bueno, pues buenas sensaciones. El mazo es bonito. Un mazo de zombies. Me gusta mucho la idea. Enhorabuena, eh. Orthop de zombies. Un poco apostando también por costes un poquito más altos. Ya os digo, yo creo que esos ajustes que estaba comentando. Esos cuatro confiscar pensamientos irían de lujo. Y no sé si quizás... A lo mejor tres confiscar pensamientos y buscar alguna forma de meter algún removal más. No solamente los jinetes homicidas, sino algún empujón fatal. O, yo qué sé, luda de destierro. Algún removal. Algo contra permanentes del rival, básicamente. Quizás las cartas de protección no son muy buenas. ¿Vale? Luchar como uno. Son cartas en respuesta contra cosas que hace el rival. Pero esto es una carta reactiva. ¿Vale? Tú reaccionas a lo que hace el rival para proteger tus criaturas. Y yo no sé hasta qué punto esto merece la pena. Porque además es un mazo que no tiene la necesidad de protegerse, ¿no? O sea, me matan los bichos. No pasa nada. Es un mazo que va a largo plazo. Tenemos lilianas, tenemos oquetras, tenemos al gigante de los leds. Quitaría las protecciones y metería algo más de removal. Cuatro confiscar pensamientos en este mazo. Obviamente nos ha quitado la carta de coste dos. Cuatro confisc... ¿Veis el confiscar pensamientos? Qué bueno es. Nos ha roto la partida entera. Nuestro turno dos, que le iba a quitar un montón de vidas al rival, lo hemos perdido. Con sencillo confiscar pensamientos. Vale, es una Raktos Arcanist. Y ha salido con el Arcanist de segundo turno. Y nos hemos quedado atascados de mana en dos tierras y tenemos costes... Bueno, no son tan altos los costes. Pero cuando ataque este señor, nos hace otro confiscar pensamientos y nos va a poner en problemas ya. Mira qué cara de mala uva tiene este señor. Lo bueno es que paga otras dos vidas más. Ya baja 14, pero... La verdad es que la mano es tan mala... O sea, tenemos dos tierras, quiero decir. O sea, es tan mala la mano que te da igual lo que te quite. No puedes jugar ninguna de las cosas. O tenemos cuatro cartas de coste 3. Si me quita una de las cartas de coste 3, no importa, ¿no? Vale, nos quita el de robar cartas. Es muy probable que nos vaciemos la mano prácticamente entera. ¿Sabéis también cuál es el problema? El problema es que si hago un Regisaurio pútrido, es muy probable que él nos haga reclamar al primogénito y nos ataque con él. La peor carta del mazo de la mano ahora mismo es el luchar como uno. Es que da indestructible. Me interesaría más si diese Antimareficio, para que no me pueda quitar los Regisaurios con reclamar al primogénito. Lo bueno del Arcanista es que cada vez que lanza un Hechizo del Cementerio, exilia cartas del Cementerio. Y eso dificulta jugar Croxas. Lo malo es que como le ha salido una proveedora del Suturador, va a tirar más cartas al Cementerio. Otro tier 1, ¿eh? Vale, por cierto, no lo he dicho, pero nos hemos enfrentado a tier 1 del formato antes y ahora, ¿eh? O sea, es decir, no, las tres partidas que hemos jugado han sido contra tiers del formato. La primera, Neoforma, combo de Neoforma que es muy bueno en Best of One, le hemos ganado. La segunda, Gru Lagro, el tier 1 del formato, seguramente la mejor baraja del formato, que también le hemos ganado. Y ahora la Rakdos Arcanist, que es el otro tier 1 del formato, o sea... La verdad es que Histórico tiene muchos tier 1, tiene muchos mazos muy buenos. Bueno, vamos a jugar el Regisaurio Pútrido, a ver si no nos lo quita con un Reclamar al Primogénito, porque si lo hace se va a reír bastante. Nos descartaríamos el Oquetra, yo creo, con el Regisaurio, si es que no nos lo mata antes. Si fuera un Confiscar Versanitos ahora mismo, pues tampoco iba a aportar nada. Otro Confiscar Pensamientos para él, le quedan 12 de vida. Pone más tokens, el problema ya son los tokens, tiene muchísimos tokens. Si hace Reclamar al Primogénito le va a dejar atacar para que nos mate. ¿Cuántos serían? 7 y 3... 7, 3, 10, 12, 13, 14... Vale, nos mata, nos mata. Si tiene el Reclamar al Primogénito nos mata. Vale, no es Reclamar al Primogénito, pero recupera un Croxa, que nos quita otra carta más de la mano, que en este caso... Pues ya vamos a ir a por todas. Me voy a quitar el augurio de los muertos, vamos a jugar doble Regisaurio Pútrido y a rezar mucho. Ah bueno, puede atacar otra vez con el Arcanista, juega otro Confiscar Pensamientos. Cosa que ya empieza a ser un poco delicada para él, porque... Si pierde otras dos vidas y baja a 10, a ver, nos puede echar un bloquear a este Regisaurio Pútrido hasta el Infinity más allá. Pero es correr riesgos. Ahora nos quita el Regisaurio Pútrido, obviamente. Nos ha frito, nos ha frito, nos ha frito con el Regisaurio Pútrido. Le quedan 10 de vida, pero aquí va a ganar 3, le quedan bloqueadores. Bueno, vamos a bloquear eso. Y nos quedamos en 6. O sea que el siguiente turno, en principio, estamos muertos. Bien jugado. Buena partida. Vale, otro tiro 1 al que ya esta vez no hemos podido ganar. Pero bueno, aún así no me ha importado demasiado. El tema de las tierras. Creo que habría que meterle una tierra más, ¿vale? O sea, es decir, esos 4 Confiscar Pensamientos. Una tierra más. Y por lo menos un par de Empujón Fatal. Habríamos podido matar a ese Arcanista de la Horda del Terror con Empujón Fatal. O Sed el Jefe de Sangre o Empujón Fatal. Pero un par de Removals baratos de coste 1, eficientes. Quizás eliminar, que es instantáneo, pero prefiero un coste 1. Porque este mazo, al ser un mazo, es un mazo de curva baja y luego de curva alta. Es un poco... Un poco... Un poco dual en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, tiene dos estrategias. La de corto plazo y la de largo plazo. Me gusta mucho por eso. Pero claro, para la de largo plazo necesitas más mana. Así que una tierra más sí le iría genial, yo creo. Vamos a jugar una partidita más. A ver si conseguimos arañar otra victoria contra algún mazo que no sea tier 1 también. Porque, obviamente, contra tier 1 lo tienes difícil. Por eso se llaman tier 1, ¿no? Entre los mejores mazos del formato. Bueno, casi un minuto de espera. A veces se queda bugueado. Y ya estoy empezando a pensar casi un minuto de espera que se ha quedado bugueado, ¿no? Vamos a cancelar. No me deja cancelar. A veces también ha encontrado la partida. Y ya estarías dentro de la partida. Pero aún no te sale, digamos, la animación de entrada, ¿no? Ahí está. Ha saltado esta animación de entrada, ¿veis? Pero seguramente ya estábamos dentro de la partida hace 10 o 15 segundos y mi rival está esperando. Es un problema de servidores de Magic Arena. No, peor todavía. Ha sido incluso peor la situación en la que da empate sin más. Menos grave. Sinceramente, yo creo que Magic Arena, ahora que ha surgido el tema os lo comento, creo que Magic Arena funciona relativamente bien. No tiene demasiados bugs. Y sobre todo, pensad qué ocurre con otros juegos. Pensad en el Cyberpunk y cosas así. Eso sí que son juegos con bugs. Al fin y al cabo Magic Arena es un juego puramente online y que tiene muchísimas interacciones posibles. Y es normal que algunas veces las interacciones generen algún fallo en el sistema. Estas cartas fuera, ¿eh? No merecen la pena. Me gustaría salir alguna partida. Bueno, estas cartas fuera, ¿eh? Ya te he dicho varios huecos aquí, yo creo. Llevar una bojuka de estas lo veo innecesario. Una cienaga de bojuka. Digo bojuka en español, pues ante la imposibilidad de saber exactamente cómo se pronuncia esa palabra. Porque vete a saber qué idioma es. Oh, Bant Spirits. Muy mal emparajamiento. Nos va a pegar una paliza interesante. Venga, necesitamos aquí mana blanco. Esto nos va a ganar porque, a ver, el mazo de espíritus lo traje aquí al canal hace un par de semanas. Y vimos que era un mazo muy bueno. Se está jugando poquito. Pero como saquen un buen counter que encaje bien en espíritus o algún otro espíritu bueno más, ya el mazo explota. Se ha quedado atascado en dos tierras. Se ha quedado atascado en dos tierras nuestro rival. Vale, tiene muchos bichos. Esto no, cuidado esto. Él tiene muchas criaturas que puede jugar a velocidad instantánea. Bueno, entonces voy a atacar y si juega un bicho a velocidad instantánea, lo matamos con él jamás. ¡Ay, que es conjuro! Pues le damos protección. Es conjuro, es que esta carta no la he jugado nunca. No es que sea una carta muy buena. Aquí nuestro amigo la ha metido en el mazo porque pone un zombie y encaja. Pero no lo había jugado nunca. Es que no jugué el estándar de Ammon Keds. Yo volví a Magic ya después. Volví a Magic cuando salió Magic Arena. Entonces la carta en sí. ¿Veis cómo se que tenía el bicho con destello? Él se ha imaginado que se lo iba a matar, lógicamente. De alguna manera, ¿no? Este es el de Antimaleficio. Cuidado con los espíritus porque tienen varios dibujos parecidos. Y a veces son incluso, a mí me resultan confusos, ¿no? Vale, él pega muchísimo. El problema es el cuarto turno cuando hace la compañía reunida. Ese es el problema para nosotros. A ver si esto se come un counter. No me extrañaría que se comiese un counter. Lleva counters. Lleva negación elevada, supongo. Porque todas sus criaturas vuelan. No hay counters, ¿vale? Ojo a los generales vida de uno de estos, ¿eh? Es que este mazo de zombies me está gustando porque contra agro... Contra agro... A ver si le hagamos partido a esto. Contra agro es bastante bueno este mazo. Gira la criatura objetivo que controla un oponente. Siempre que entre él u otro espíritu. ¿Sabéis qué? Creo que lo voy a impedir. Es que si no esta carta no le voy a dar mucho más valor, ¿eh? Yo creo. Dar protección contra azul. Para que no pueda hacerle objetivo. Mira, mira, que bien nos ha venido a adivinar uno para quitar esa tierra de en medio que ya tenemos muchas. Atacamos y el siguiente turno ya viene a Oketra. Aparte de que tenemos el jamás para matarnos a esos bichos. Nos quedan solamente 16 de vida. Y él pega mucho, ya veréis. Y ojo que se viene. Se viene... Se vienen problemas. Se vienen problemas. Porque se viene... Su acontecimiento de extinción. Digo, acontecimiento de extinción, estoy loquísimo. La compañía es reunida. Iba a poner dos espíritus en mesa y le va a dar la vuelta completamente a la partida. Voy a jugar a Oketra. A ver si nos lo contrarreste. Y si se gira para contrarrestarlo, pues ya está. Ya tenemos libertad para atacar, claro. Esto, por cierto, funciona siempre que lances el hechizo. No hace falta que la criatura entre en juego. Vale, como se ha girado para la negación elevada, eso significa que tenemos libertad para atacar. Más o menos. Que a lo mejor juega otro espíritu. Uy, él queda más uno más uno. Vale, también de esperar. Aún así no es mal ataque, ¿vale? O sea, nos vamos a llevar por delante a alguna de sus criaturas. Y vamos a robar alguna carta extra con el Segador de Medianoche. Y tenemos ventaja de cartas y tenemos 16 vidas todavía. Así que no está mal de todo. Lo malo que nos puede matar la Señora de los Malditos. Pero bueno. Así es la vida. La vida es dura, monigotes. Como decía Kluberlang. Vale, nosotros también perdemos dos bichos. Pero él se baja ya a tres de vida. Y nosotros robamos dos cartitas Fresquiviris, Fresquiviris. Vale, una tierra. Vale, no está mal. Siguiente turno podemos hacer doble hechizo. Perfectamente. Y ahí quedan solo tres de vida. O sea, está un poco como en la necesidad de tener que bloquear, ¿no? Voy a atacarlo primero de todo. Para ver si se gira. Dejo la compañía reunida, efectivamente. No está mal. Nos gira el bicho antes de atacar. Lleva Kira. O sea que no le podemos hacer objetivo. Bueno, sí, pero para dando... No sé, contra esta es la primera vez, ¿no? Los hechizos habría que hacer el objetivo la primera vez a sus criaturas. Vale, entonces. La parte positiva. Nos quedan diez de vida. Espérate. Tres y tres, seis y tres, nueve y uno, diez. Hemos perdido, ¿verdad? Ah, no, no hemos perdido porque ganamos una vida con esto. O sea, si juega otro espíritu que le dé más uno de ataque a sus bichos, pues perdemos. Y si no, pues no perdemos. Vamos a ver. Pega diez. Tres y tres, seis y tres, nueve y uno, diez. Venga, enséñanos qué es lo que tienes. Otra compañía reunida. ¿Veis? Con confiscar pensamientos. Ah, buena partida. Buena partida. Con confiscar pensamientos le habríamos podido quitar a alguna de las compañías reunidas que nos ha tirado y no nos habría ganado esta partida. Ahora me ha gustado bastante. Creo que este mazo va bastante bien contrarlo. A ver, Bante Spirits es un mazo bastante bueno. Sabía que iba a ser muy difícil que pudiésemos ganar, pero me ha gustado mucho. No sé qué os habrá parecido a vosotros. Yo creo que habría que dar una oportunidad y ya digo, con esas mejoras, esos ajustes, creo que se puede convertir en un mazo bastante, bastante potente. De hecho, lo voy a guardar en mi lista de mazos para darle un repasito. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!